Y ahora va inquietamente, enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre trajo El niño a pocha meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y el huelfer no alcanza y nadie quiere ayudar Solo le importa entender que se lo necesita comer